Bienvenido a Notifest, así es como están ardiendo millones de hectáreas a causa de varios incendios, la terrible ola de calor está agravando este desastre, los residentes de zonas afectadas están colaborando con bomberos, a continuación conocerás en dónde está sucediendo y la razón por la que los incendios se volvieron incontrolables. Una serie de incendios exterminó varias zonas forestales este 15 de junio, principalmente en Cataluña, España. Estos incidentes se complicaron con la ola de calor que azotó la región durante los últimos seis días y que continuará hasta este sábado. Cientos de bomberos arriesgaron su vida para sofocar estos incendios, mientras miles de residentes vieron con miedo el avance de las llamas hacia las zonas pobladas. Muchos de ellos colaboraron con las autoridades para evitar que el fuego alcanzara sus casas. Un bombero dijo que el calor, el viento y algunos rayos complicaron todo. El Cuerpo de Bomberos de España dijo que ocurrieron una docena de incendios forestales. La región más afectada fue Cataluña, en donde seis incendios aún continúan activos. En Arteza de Segre ya fueron evacuadas 75 personas. En Navarra también enfrentaron graves momentos con cuatro siniestros que los bomberos intentaron sofocar. Sobre el tiempo como Ari Boluques de España y sustentó cuando se comunica el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También se informó sobre siniestros en áreas de Granada, Zamora, Ibiza y Galicia Los monjes del monasterio de Leire fueron evacuados ante la proximidad de uno de los incendios Las autoridades movilizaron 62 vehículos terrestres y 8 aéreos así como personal de la Unidad Militar de Emergencias para tratar de apagar estas llamas Las autoridades profundizaron en las cosas que desencadenaron el fuego pero antes de contarte más, por favor, deja tu poderoso like para ayudar a que esta importante formación llegue a más personas Las últimas tormentas descargaron rayos que originaron varios incendios forestales Pero definitivamente, la ola de calor que azota España creó las condiciones para que los siniestros se volvieran incontrolables Durante el 15 de junio, la temperatura superó los 40 centígrados en varios puntos de España Por ejemplo, en Badajoz, el termómetro marcó 43 centígrados Precisamente, el 6 de junio, un grupo de científicos rebeldes pintó de rojo las paredes del Congreso en España para advertir sobre el brutal aumento de temperatura a causa de este cambio climático ¿Crees que este tipo de acciones logren hacer que la gente cambie y el gobierno actúe? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios Personal de emergencia dijo que el incendio más preocupante se ubica cerca de Valdomar en Cataluña donde el fuego ya consumió mil hectáreas de vegetación, pero que podría afectar hasta 20 mil En Lérida y Tarragona hay 300 hectáreas calcinadas en cada una Las autoridades confinaron a varias poblaciones como medida de precaución Hay incendios que pudieron ser evitados con tan solo evadir malas prácticas En Oaxaca, México, un incendio generó pérdidas millonarias a los habitantes de una playa nudista a consecuencia de un error humano Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación y te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de más noticias Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información Chau 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 Chau